Seguí simular por tu nombre A ver, para que quede simular Ah bueno, pero es una persona reservada Marico, ¿qué le ha hecho más eso? Eso, no lo suelte Ah, la caqué La caqué, pude Ok, esta pelea es demasiado rápida No ha llegado al minuto No ha llegado a la caqué Ok, esta pelea es demasiado rápida A la caqué, pude No ha llegado a la caqué ¡Vamos! ¡Ay, Chamo! ¡Vamos! ¡Vamos, Black! Oye, por lo menos una mejor que la anterior porque todo es difícil. ¡Vamos, Black! 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 Gracias. Gracias. La mamá compró una cámara de pana. Qué asco que se ponga negro. ¡Vale! ¡No lo agarro! ¡No le 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 agarro! ¡Vamos! ¡Vamos! No, en todos lados. En todos lados puede pasar por debajo. En este mapa sí. Cualquier lado. Es transparente. Bueno, transparente no. ¿Ustedes entienden? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! 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 Esta es la mejor pelea que he visto hoy, güey. ¡Brutal! ¡Toquen el piso! ¡Fuera! ¡Arrecho!